La verdad que llevó mucho esfuerzo, mucho trabajo viene llevándose adelante para el ordenamiento vehicular, el tránsito en nuestra localidad. Sabemos que San Carlos Sud es una localidad chica, pero viene transformándose, viene creciendo y la verdad que el hecho también de estar vinculado a una ciudad más grande nos implica que tomemos conciencia y que pensemos también en algunos cambios que son importantes para nuestra localidad. Creemos que la incorporación de un inspector de tránsito beneficia, sobre todo para comenzar con la concientización en el uso de las normas de tránsito correctas. Y bueno, creo que hoy la incorporación de Cecilia Caligari es la selección de 34 personas que se presentaron, que se inscribieron en la comuna de San Carlos Sud, 34 personas de las cuales se seleccionaron 14, pasaron a un examen psicológico y de ese examen psicológico quedaron 5 seleccionados. En primer lugar quedó Cecilia, luego hay otros que quedan a disposición y bueno, la verdad que nosotros podemos incorporar un inspector y esto tiene que ver con una política de Estado que pensamos y llevamos adelante para nuestra localidad y tiene que ver con esto, con el ordenamiento, con conducir de acuerdo a las normas de tránsito vigente y un trabajo coordinado también con la Agencia de Seguridad Vial porque en las próximas semanas vamos a seguir concientizando desde la escuela, a seguir comunicando a nuestros vecinos para ordenar justamente y para concientizarnos de todos los cuidados que tenemos que tener, como te decía antes, la circulación en las calles, el uso de casco y bueno, nosotros, la intención nuestra, como te decía, es transmitir, generar conciencia y educación a los menores, a los más chicos de cómo se debe conducir en nuestra localidad. ¿Por qué se decidió el cambio de circulación de ciertas calles? Porque se planifica, digamos, ya la localidad con otra estructura y por eso se definieron, digamos, que calles tradicionales cambien el sentido de circulación. Sí, San Carlos Sud en los últimos años ha tenido un crecimiento importante, la expansión de terrenos, de loteos privados, loteos, el mismo loteo comunal, generó en la localidad un impacto positivo que también se replica en las circulaciones, ¿no? Creemos que la cantidad de vehículos que ya están circulando por nuestras calles debido a las distintas actividades que se realizan en las instituciones, tenemos el caso del centro jubilado, del club deportivo y unión progresista, la sociedad de canto, la escuela. San Carlos Sud tiene una fluidez vehicular que hace mucho tiempo no tenía y bueno, y eso nos lleva a repensar y a pensar y tiene que ver con el crecimiento, con pensar una localidad acorde a una estructura también del tiempo que estamos viviendo, ¿no? Y esto lleva a que generemos conciencia de la forma de estacionar, de la forma de circular, de la forma de ingresar a las calles principales, ¿no? Muchas veces la doble mano genera congestionamiento y bueno, muchas veces también la falta de una persona que nos indique cómo estacionar, que nos oriente de qué lado debemos estacionar, también era una necesidad y bueno, también junto con la policía local vamos a llevar adelante este plan para trabajar en conjunto porque creo que si la ley, la policía no está en sintonía con la comuna local, estamos manejando dos sistemas diferentes. Entonces, bueno, tratar de unificar y colaborar entre todos para el correcto funcionamiento, ¿no? La última, ¿se va a comenzar con información o la idea es también ir haciendo algunos llamados de atención para, bueno, que obviamente la gente primero vaya incorporando, digamos, todo esto nuevo, pero después se van a ir cobrando multas, imagino, quienes no tomen las calles en el sentido que corresponda, quienes no usen el casco. Sí, nuestra intención es los primeros días, tomarnos un tiempo prudencial como para realizar las alertas, primero comenzar con la concientización, tomarnos un tiempo para concientizar, para todos entender de buena manera cómo debemos circular y prestar sobre todo atención a las señaléticas que tenemos en la localidad. Estamos trabajando para incorporar nuevas y muchas de estas tenían faltantes y bueno, nosotros estamos corrigiendo y estamos mejorando el sistema de señalización. Y también, como te decía antes, el objetivo es la concientización y el buen uso de las normas de tránsito. Luego, de acuerdo a las advertencias realizadas, eso va a ir acumulando, cada advertencia va a ir acumulando y bueno, esperemos que no llegara a ningún cobro de multas, esperemos que todos podamos circular de la mejor manera y tener la mejor predisposición para estos cambios que, si bien uno a veces se abruma, pero son cambios muy positivos para nuestras localidades, localidades tan chicas como la nuestra, pero tiene que ver con cambios, como te decía, alentadores, ¿no? Porque habla de un crecimiento, habla de algo muy positivo que es el crecimiento de una localidad y bueno, iremos trabajando paulatinamente junto con los vecinos, charlando con los vecinos, porque esto es algo que lo construimos entre todos, es algo que no es unilateral, sino es algo colectivo, ¿no? Creo que hoy como sociedad el objetivo es el diálogo, esta gestión comunal, tanto lo que tiene que ver con el diálogo, estamos muy predispuestos y bueno, la verdad que lo tomamos con muy buenos ojos a esta transformación que estamos llevando adelante en San Carlos Sur. Bien, bueno, vamos a charlar unas palabritas con Cecilia, queremos saber cuándo comienza la tarea específicamente. Una tarea no menor porque decimos siempre que nadie asume que está mal estacionado, que hizo algo mal, por ahí también pedirle a la comunidad el respeto que se merece, ¿no? Cuando el trabajo va a ser, bueno, dar aviso de que está mal estacionado o de que está tomando mal el rumbo de las calles, esa va a ser un poco, ¿no? La tarea, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Sí, la tarea va a ser esa, es informar primero de todo, acompañar, trabajar en conjunto, como dijo Santiago, vamos a trabajar junto con la comisaría y la primera etapa va a ser informar y que la gente tome conciencia del manejo, de la velocidad del casco, de los vehículos en general. Muy bien. Y bueno, también trabajando junto con la comisaría, con la subcomisaría de aquí, un trabajo, como bien se decía en la presentación, conjunto con la inspectora, con el presidente comunal, siempre también, digamos, en lo que es materia de seguridad, lo que es la cuestión vial también es seguridad, ¿no? Sí, es verdad. Nosotros ya un poco veníamos trabajando desde la comisaría, tratando de ordenar un poco el tránsito vehicular de la localidad. Algo fuimos logrando hasta el momento, pero bueno, ahora con la presencia de un inspector de tránsito, le vamos a brindar la colaboración para continuar con un poco la tarea que se venía haciendo, ya más específica en este caso. Y sí, como dijo el presidente comunal, Santiago Valker, esto va a ayudar a, no solo también al ordenamiento de lo que es el tránsito vehicular, sino que en cuestiones y en materia de seguridad, a nosotros también nos sirve que esto ocurra y lo vemos muy bien a esta decisión que ha tomado el presidente comunal. Gracias.